Bueno, pues me llamo Cristina Goberna y soy el 50% de la orquestación de un estudio con nombre imposible, ¿no? Fake Industries Architectural Agonism. Yo creo que somos un estudio un poco atípico, sobre todo de donde venimos, digamos, porque trabajamos en estructuras horizontales siempre y en asociaciones temporales y básicamente la oficina está donde estamos nosotros en este momento y ahora, bueno, pues sobre todo operamos desde Sydney, desde Nueva York y desde Barcelona a veces, ¿no? Lo que vamos a ver es un poco el concepto de réplica como copia agonista y cómo se puede aplicar como ciertas pruebas, digamos, como test que hemos hecho para aplicarlos en proyectos de diseño. En proyectos de diseño como difíciles por la escala y como por la asociación con grandes instituciones también, ¿no? Sería mucho más fácil aplicarlo como proyectos mucho más pequeños, como más de naturaleza, quizás más activista que también tenemos, ¿no? Pero no va a ser el caso, los que voy a enseñar son otros, ¿no? Y luego mañana, que va a ser un workshop teórico práctico, vamos a ver que a lo largo de la historia efectivamente sí que ha habido como ejemplos con éxito de arquitectura agonista en distintos temas, ¿no? En temas relacionados con la pedagogía de la arquitectura, en temas relacionados con la representación de la arquitectura, en temas relacionados con la construcción de la ciudad en cuanto a su relación con el capital también. Entonces haremos como unos experimentos, juegos, un poco para hablar sobre este último tema en concreto además.